De Mañana No sé si le preguntaron Sobre el impacto Del Viernes Negro en la República Dominicana No, no, no se tocó ese tópico Hubiese sido importante que se hablara de eso Señores, ustedes sabían muchachos ¿Cuánto se vendió en el Viernes Negro? ¿Cuánto? Casi 6 mil millones de pesos Ah, pues somos un país rico ¿De qué nos quejamos? Casi, no lo digo yo Búsquenlo en el Diario Libre No se dejen engañar de mí ni de nadie Ni en el Diario Libre Lo único, fuera más bonito Mira, fuera más bonito 6 mil millones de pesos Esos son 100 millones de dólares Mira En un día, en la República Dominicana Significa que no estamos tan mal ¿Cuántos son? 100 millones de pesos de dólares Mira, pero te voy a decir algo Lo bueno de esto es Mira, Yalyan Ajá Es muy buena la dinámica económica para el comercio Pero te voy a decir una cosa Aumentó un 22% en relación al año pasado Sí, pero ¿qué resulta? Cuando tú le buscas el contenido Te das cuenta que es un contenido vacío Porque hoy día, en esa misma proporción Se han endeudado una cantidad de personas Porque el viernes negro No es al cash que se compra solamente Eso es así Bueno, yo prefiero En vez de escuchar a Yeryan y a Francis Prefiero escuchar a Carolina Es el momento de Carolina Con su tema central Adelante Carolina Gracias, Fulvio Hay que evaluar esos parámetros Con que se mide esa venta Me sumo a lo que dice Francis Es en base al endeudamiento Igualito como está el Estado Es la misma forma Quizá la gente lo que piensa ahí Como va a cobrar hoy el doble sueldo O el salario de Navidad La gente dice Bueno, yo compro el viernes negro Y pago con el salario de Navidad ¿Y Navidad para cuándo? Eso es en base a cuotas Pero mira Ahora, el hijo del presidente De la Junta Central Electoral Sí puede hacer ese tipo de planificación Porque gana 685 mil pesos ¿A dónde llegamos entonces? Vimos, pudimos escuchar al economista Al profesor Pedro Brindarnos un panorama De la situación económica que vive el país La situación política actual Y cómo esta impacta O nos va a impactar en el año que viene Y cómo está hecho en estos momentos Y algunos elementos fundamentales Que están incidiendo En la disminución de los ingresos en nuestro país Y en el aumento de la deuda pública Ahora bien, nosotros en principio del programa hablábamos de algunas de las situaciones Que estamos viviendo como país Y por supuesto el tema que está acaparando todos los medios Es la disminución en lo que tiene que ver con La evaluación que hizo PISA En comparación con el año pasado Donde en los renglones en que se evaluó Disminuimos Pero no solo esto Que estamos en el último punto En comparación con otros países Y hablábamos de otros temas De que la gente tiene que empoderarse Como el caso del endeudamiento De la aprobación de préstamos De lo que pasó en el Congreso Del César el abusador De lo que dice el director de la DNCD De lo que dice Yanalá De lo que dicen las autoridades de Colombia Y el día a día de la República Dominicana Nosotros como comunicadores Como medio Siempre tratamos de llevar un mensaje A la gente De que debe de estar pendiente Con todo lo que acontece en el país Pues nos impacta de manera directa Todo el acontecer y las malas prácticas políticas Y el mal manejo de las instituciones En todos los renglones Ahora bien, la pregunta sería Y recuerdo que algún día me decía Bueno, pero Ok, siempre hablamos de esto Y buscamos concientizar Y que la gente se empodere Pero la pregunta es ¿Y a la gente le interesan estos temas? Porque entonces nosotros nos desgastamos Hablando de que hay que enfocarse De que hay que estar pendiente De las acciones del gobierno De que hay que estar pendiente Con lo que pasa con Punta Catalina De que hay que estar pendiente Con lo que pasa con un ministerio público Con que hay que estar pendiente Con lo que acontece Con un ministerio de educación Donde los resultados En base a una inversión millonaria Que se está haciendo No son ni mínimamente lo esperado Al contrario Hemos ido para atrás Pero tenemos también Un rol que juega la familia En este aspecto De que tiene que ver con la educación Y todos los renglones Que vivimos Cuando vivimos en un país La gente no se empodera O le da poca importancia La seguridad social aumentó El pago de la seguridad social Por un aspecto De que se le va a agregar O se le va a aumentar A los servicios que ofrecen Y usted sabe lo que Por ejemplo Yo hablaba con una señora ayer O sea Y no saben el por qué Ni tienen la más mínima idea De cómo se maneja La seguridad social En su país No saben cuáles son Los reglamentos de esta No conocen para qué sirve Y tenemos Un aspecto tan fundamental Como es la seguridad De cada uno de nosotros En el aspecto de salud Que la gente no conoce Pero tú tienes países como Chile Que mira lo que pasó Por el aumento O lo que se buscaba De aumentar los años de trabajo Y disminuir Lo que se percibe Por las pensiones Pero nosotros tenemos acá Que Bernabé no daba el dato Y que fue un escándalo Que ya se olvidó Ya quedó eso en el pasado Ya no se habla De los miles y millones Que tiene la AFP Y los miles y millones De pesos que tienen De los familiares De gente que se le han muerto Sus parientes Y todo esto La gente lo desconoce No es necesariamente Que no le importe Porque todo el que sepa Que tiene su dinerito ahí Y que tiene su pensión Por parte de un familiar Pues lo que quiere es Que se lo entreguen Y lo necesita Pero no solo eso Todas las trabas Que le ponen Y la gente no se empodera De un tema Neurárgico Vital Importantísimo De su país Pero tenemos el tema De educación Que mira lo que acontece Y mira las declaraciones Que te da Un ministro de educación Ustedes la escucharon Ustedes vieron Lo que dijo El ministro de educación Que eso no se visualiza ahora Pero ¿Cuántos años Tiene que se implementó El 4%? 7 7 años ¿Cuántos años Tiene el PLD En el poder? La evaluación Se hace O se mide En edades específicas Se hace Vamos a decir En muchachos Entre 15 años 15 años Pero ahora ¿Cuántos años Tiene el PLD? Lo que te indica Que con relación A la aplicación Del 4% A las personas Que se le ha hecho Claro Aún así No va a salir Nada positivo Pero Los muchachos De 15 años No están Todavía en edad De haber iniciado Con el proceso Del 4% Ellos tenían 8 años Proyectaban En el sistema No iniciaron Con el sistema Pero debe de haber Algún impacto Y contrario Esto ha disminuido Aún no se hubiera Implementado Un 4% Se supone Que tus muchachos Tus adolescentes Quienes son Los que van a dirigir Los destinos del país Quienes son Los que garantizan El desarrollo De una nación Que son su gente No pueden ir para atrás Independientemente De un 4% O no Pero ¿Quiénes son? Los muchachos De 15 16 14 años Son los hijos Del PLD Como yo le llamo Desde el 96 A la fecha Con la intervención De Hipólito Mejía De ese gobierno Desastroso Que tuvimos Son los hijos Del PLD Y está demostrado Que en el aspecto De educación No les ha funcionado No han podido Hacer esas grandes Revoluciones educativas Que tanto habló Leónel Y que tanto Se llena la boca El gobierno Del PLD Encabezado por Danilo Medina Entonces Ante todo esto He citado algunos temas He hablado de seguridad social He hablado de educación He hablado de la deuda pública Pero a la gente No sé Y me gustaría saber Si es que son apáticos Si es que Entienden que no les afecta Si es que piensan Que eso es cosa del gobierno Que a mí no me va a afectar Que mis muchachos Queden como lo más Bruto Sería el término A nivel internacional No tienen la capacidad Cognitiva Que se necesita Para decir Bueno En el aspecto De matemáticas De ciencia Los muchachos Bueno Tenemos una imagen Ahí De que eso Me parece que lo vamos a tratar En el tema central De lo que pasó En el Congreso En el Senado Entonces Ante todo esto El mensaje que quiero dejar acá Y he planteado Algunos aspectos importantísimos Que nosotros como nación Debemos de conocer Debemos hacerlos nuestros Y debemos de empoderarnos Sería la palabra Aunque suene como cliché Porque es que son temas Que nos afectan De manera directa O nos suman De manera directa Si tuviéramos Un mejor avance En cada uno de ellos Pero la gente No O sea Vemos que a veces Nos escriben Nos llaman Pero la mayoría No eso no todavía Pero la mayoría De la gente Es inocente O ignora La importancia Fruto de lo mismo Fruto de lo mismo Claro Baja escolaridad No saben Sus deberes Y sus derechos O sea Y el hecho de exigir Es que aquí pasan cosas Que en cualquier país Del mundo O sea Una revolución Y no quisiéramos Que esto se vea Como llamar al desorden Pero estuviera la gente Haciendo reclamos Lo que pasa En esos congresos Lo que pasó Aquí en las primarias Lo que está pasando Con la seguridad social En la República Dominicana Lo que pasa Con el tema De los bancos Y aquí hay una superintendencia De bancos Que no hace nada Por ayudar A los usuarios Que recibimos servicios De estas entidades Que abusan Porque lo que hacen Es abusar de nosotros Y no las regulan Porque es en el cuello Que te dan Pero también hablamos Del sector salud Hablamos de la seguridad En la República Dominicana O sea Son un sin número de cosas Y parecería fatalista Muy pesimista Todo lo que yo estoy diciendo acá Pero Alguien que me diga Un renglón Que nosotros podamos decir Que tenemos resuelto Cítanme alguno Tú, Jerján En 20 años Tenemos resuelto El problema De los embarazos En la adolescente No, no ¿Cuál más? No, no ¿Cuál varidad? Estamos hablando Del solucionado No, no Está resuelto Está resuelto ¿Cómo? Van a poner las edades Más temprano Van a subir de las edades Es decir Que ya no serán menores Ya no serán menores Ya no resuelven Por un álbum Que nos llamen Que nos llamen Alguien que nos diga Que nos llame Alguien que nos diga Un solo problema Fundamental Que se ha podido resolver En República Dominicana En dos décadas De gobierno del PLD Con la intervención La educación De Hipólito Mejia La educación No, porque mira Lo que te dicen Los resultados No, no Espérate La educación Hay que decir Que se ha incrementado El proceso educativo Locación Ciertamente Que se ha incrementado Para acá En el aspecto económico Que vive la República Dominicana Es muy delicado Es muy delicado Y ustedes van a ver Van a saber Y van a conocer Cuando el PLD salga del poder Que es realmente Lo que está pasando Acá Con la deuda pública Con la disminución De los ingresos Y con ese Uso inadecuado Y despilfarro De los recursos del Estado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a ti Se toca Whatsapp Vamos a ver Tronó Carolina Medina ¿Cómo fue? Tronó Tronó No, es muy cierto O sea Es demasiado Descabellado Es muy obvio ¿Verdad? Iniciamos Vamos a conectar Con Whatsapp El 3701 Y este caballerito Sí Yo quiero que me felicite Se le nota Que se porta bien Sí, sí Tiene carita De buena gente Mírale los deditos Se le nota Está ampliado Felicidades Que tal Felicidades Vamos a ver Ahí sí Eso Yo sé que a él Le va a gustar mucho Esa canción Sí No nos mandó el nombre Pero dice Dice ella Felicítenme a mi niño hermoso El príncipe de la casa Eso Felicidades Pues príncipe de la casa Felicidades Qué bello Jesús Vargas Venimos acá Jesús Vargas Dice que sí Que sí En relación a la respuesta Del día Dice Angelina San Francisco Claro que sí Ah pero Yaya no estuvo aquí Cuando la pregunta Del muro Ganó el muro Aquí Yaya no estaba aquí Yo quisiera ver a Yaya aquí ¿Cómo así? Es una pregunta Que hubo Yo te lo voy a enseñar Ok Angelina dice Claro que sí Es una clave directa Para los delincuentes Yo considero Que en las circunstancias Que estamos viviendo Debería el Estado Hacerlo más discreto Dice Inmaculada Del sector El Ciruelillo Buenos días Y bendiciones Staff de Comunicadores Franco Y a mucha honra Carolina Hablando de seguridad social Siempre tengo la inquietud El deseo De que cada asegurado Hagamos huelga Dejando de pagar A la ARS El seguro Par de meses A ver cómo ellos Se van a hacer Nosotros somos Estafados Por estas entidades De seguro Como por ejemplo Año tras año Nos depositan 10 mil pesos Para farmacia No son nada Pero son 8 8 mil 8 mil Y no te lo retribuyen O sea Dios mío Que deberíamos protestar Exactamente Para que sean reembolsables 8 mil pesos Yerján Pero En unas recetas Se te van a ti 5 mil pesos En unas recetas Se te van 5 o 4 mil pesos Entonces Dice ella No son nada Pero si yo no lo gasto Se agotan Eso Anja Y por qué no me lo acumulan Uno lo manda Y lo mandan A una cuenta Para ellos Todo es ganancia Y casi ningún medicamento Tiene cobertura Y las superintendencias Y el congreso Para que está Bien Gracias Tenemos a Odalis Que nos escribió ahora Dice No En este país Hay atraco Los 12 meses Del año Bueno Señores Ya los bancos Le permiten a usted Manejar su cuenta De dinero A la gente Y orientarla De manera electrónica Usted Si le depositan hoy Su doble sueldo Utilice Vaya al banco Haga una Una cuenta De internet ¿Y tú crees que por eso Está libre? No Pero tú Por ejemplo Tú pagas Y haces la transferencia A través de eso Y te evita Que te quiten La mayor cantidad de dinero Pero tú sabes Yerján Que no todo el mundo Usa teléfono Tiene internet En todas las casas De la República Dominicana Hay un teléfono Pero el uso de las aplicaciones Yerján El uso de las aplicaciones Tú me puedes decir A mí que manejo todo por acá ¿Tú sabes cuánto Cuánto es la brecha De 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 mañana De la República Dominicana ¿Tú sabes cuánto es la brecha De la República Dominicana